Necesitamos ganar los gobiernos de los estados y Durazo es un compañero de primera. La verdad es que yo no estoy yendo a ninguno de los estados porque el INE está hecho un canalla y me pasaron una interpretación de que podrían cargarme la mitad del costo de los actos a los que fuera y el tope de campaña de las diputaciones federales es de un millón seiscientos, pero desde aquí les mando este mensaje. Les pido que apoyen con todo a Durazo. Tenemos que ganar no solo la gubernatura, sino todas las diputaciones federales en juego para seguir apoyando el movimiento. Claro, ¿cómo sientes que viene el 6 de junio? Estamos las tres semanas. Muy bien, la verdad es que la gente abajo está muy bien. A pesar de nuestros errores, vamos a ganar. ¿Y a qué errores me refiero? Errores electorales. Debimos haber ido unidos en los 300 distritos y si no, en los 298 distritos federales electorales. No, bueno, por lo menos debimos haber ido unidos donde ganamos en 2018. No, oh, que es la que se murió. Bueno, vamos unidos en 183, ahí hay que votar por la coalición Juntos Hacemos Historia y donde vamos separados votar por la candidatura más fuerte. No hay duda que Morena es el partido más fuerte del movimiento y habrá lugares donde la candidatura del PT sea más fuerte, pues le toca a cada gente decidir, pero abajo la gente está muy clara, muy clara de lo que está en juego. Yo en Iztapalapa, Iztapalapa no es el país, es un lugar muy fuerte del movimiento, pero aún así es un buen referente porque subestiman al pueblo, piensan que no es el pueblo trabajador, no es el pueblo humilde, no está politizado. Y la verdad es que si me encuentro dos personas y mucho al día que van a votar por sus opresores, es lo que hay. Yo creo que se van a llevar una desagradable sorpresa a la alianza PRI-PAN financiada por la Embajada de Estados Unidos por cierto. Entonces, yo creo que nos va a ir bien, yo creo que nos va a ir bien y vamos a ganar la mayoría. Y que hay que tener muy claro que hay una tendencia golpista, ¿qué quiere decir eso?, que quieren tirar al gobierno y compañero presidente, que debemos apoyarlo con todo, no hay fuerza más grande que la del pueblo. Yo termino el comentario, porque voy pitando, pero la gente nos decía antes de que ganáramos en 2018 que Estados Unidos no iba a dejar nunca que un hombre como López Obrador llegara a la presidencia. Pues se equivocaron, ahí está. Y ahora quieren tirarlo, claro. Pero no van a poder, porque no hay fuerza más grande que la del pueblo. Así es que no hay que subestimar, no hay que dejar de votar, no se puede ser imparcial. O sea, hay dos grandes bloques, el pasado de corrupción, de atropello, de remate al patrimonio nacional, de burla al pueblo, de empobrecimiento, de baño de sangre y el presente de una revolución sin violencia de dimensiones tan fuertes que no pueden, ni el PRI ni el PAN juntos, ni un sector de la oligarquía, requieren del financiamiento del gobierno de Estados Unidos y ni así podrán. Así es que no falten el 6 de junio. ¿4 de 4 por la 4P? Sí, hay que votar parejito por las candidaturas del mundo. Disculpe, diputado, ¿cómo ve la situación en Jalisco? Bueno, en Jalisco hay un gobernador que es un canalla, que está cometiendo cualquier cantidad de delitos electorales y los delines se hacen bien pendejos. Dicen, ay, sí, sí está haciendo delitos, pero a nosotros no nos toca, nos toca, le toca al órgano electoral local, pero sí les tocó atropellar a Félix Salgado y a Raúl Morón. Y ahora tienen eso, Brilaida, Sanzores. La verdad es que es un tipo que va a acabar como cabeza de huevo, va a acabar en la cárcel. Es un... Nos acaba de cumplir un año el asesinato de Giovanni López por no usar mordaza, por no usar cubrebocas, es terrible. Ya impusieron esa medida, pero en ese tiempo todavía estaba en discusión y mataron a un joven por no usar. Es terrible. Es un gobernador corrupto, es un gobernador arbitrario, ha sido una decepción para el pueblo de Jalisco. Yo creo que no la tiene fácil ahí, muy bien suave. Y referente a los hechos de los tres jóvenes que fueron sacados de su domicilio. Es terrible, terrible. No es el único, es el último hecho brutal del asesinato con toda impunidad de tres jóvenes que a la luz del día de su domicilio fueron extraídos y asesinados. Es terrible. El 96% de los delitos que se cometen corresponde a las fiscalías de los estados y todos se lo reclaman a nuestro gobierno. La verdad es que es terrible. Se hacen... Al faro la fiscalía solo le sirve para reprimir al pueblo cuando protesta, porque justo hace un año protestaron la fiscalía contra el asesinato de Giovanni López. Los dejo. Muchas gracias, diputado. Gracias, diputado. Cuídese, mucha suerte. Ya sé yo siempre que los dos minutos no son dos minutos. Cuídese. Son por tres. Saludos.